La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo muy especial para todos aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan por Radio Natividad. Vamos a compartir un poco la palabra tomada del Evangelio de San Mateo capítulo 19 versículos del 23 al 30. En este episodio del Evangelio, en este relato bíblico, Jesús nos dice algo bastante interesante y que nos llama la atención y es la siguiente. Yo les aseguro que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y pudiésemos hacernos aquella pregunta, o sea que el que es rico, el que tiene bienes materiales, nunca entrará en el reino de los cielos. Ahí está la gran pregunta. ¿Y qué culpa tienen las personas aquellas que han nacido de cuna y han tenido dinero o tienen dinero o lo han trabajado, se lo han ganado y tienen su fortuna? Hoy en día ellos no tienen la culpa. Cuando nosotros leemos esta palabra podemos quedarnos solamente con eso. Todos los que son ricos entonces no entran al reino de los cielos. Pero hay que saber interpretar lo que nos dice la palabra en este momento. En primer lugar, el reino de los cielos no es un espacio porque Jesús nos dice entrar al reino es como si entráramos a una casa, entráramos a un cuarto, entráramos a un lugar específico. Y el reino de los cielos no es un lugar específico ni es un espacio como tal. El reino de los cielos es la misma presencia de Dios. Entonces, cuando Jesús nos dice eso, que es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, lo que está haciendo referencia es que es más fácil que se dé esto, que es algo quizás ilógico, a que pueda entrar ese rico. Bueno, que es más fácil que pueda entrar este camello a que el rico entre siempre y cuando sea capaz de desprenderse de las cosas materiales que lo atan y que no lo dejan llegar a esa presencia de Dios. Es decir, nosotros pudiésemos entonces decir que ese reino de los cielos es el conocimiento de Dios. Ese reino de los cielos no es otra, sino es la presencia de Dios en mi vida, es la presencia del Dios vivo en mi corazón y en mi mente. Hay muchas cosas que hoy en día nos atan y no nos dejan acercarnos a él. Eso es ser rico. ¿Cuántas personas no tienen necesariamente dinero, no tienen mucha fortuna, pero son ricos en otras cosas y siendo rico en esas otras cosas, no los dejan acercarse a ese reino, es decir, acercarse a esa presencia de Dios. También encontramos más adelante en la palabra una promesa bastante clara de Jesús y la promesa es la siguiente. Dice que dejarlo todo al Señor, dejar todo por el Señor recibirá 100 veces más. En ese evangelio encontramos esa promesa. Si yo lo dejo todo, si yo lo dejo a un lado, todo aquello que me ata, que no me deja seguirlo a él, voy a conseguir 100 veces más. Es una promesa clara. Lo que nos está queriendo decir Jesús aquí es que cuando yo me desprendo de todo aquello, Dios me bendice por otro lado. Dios me bendice en salud, Dios me bendice en trabajo, Dios me bendice en familia, Dios me bendice en mi vida personal. Pero ese requisito es dejarlo todo, dejar a un lado aquellas cosas que me atan. Por lo tanto, pudiésemos nosotros terminar diciendo aquí en esta palabra de hoy, la generosidad de Dios es grande. La generosidad de Dios es inmensa. La generosidad de Dios no tiene límites. ¿Por qué? Porque si dejamos todo, Dios nos bendice. Dejamos todo, Dios nos acompaña. Si dejamos todo, Dios nos va a multiplicar 100 veces más lo que nosotros hemos dejado solo por seguirlo a él. Que el Dios de la vida nos bendiga, nos acompañe, derrame su bendición sobre nosotros que sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.